¡Huevale! Con esto saludamos al gran auditorio de la super música tropical. ¡Claro! A la gente cumbia andaya y bailadora allá en Monterrey. ¡Un saludo para ti, mi grande! ¡Eva! ¡Vaya, vaya! ¡Nos vemos en el super ambiente tropical! ¡Uy, uy! ¡Venga, lo bailo! ¡Así, así, así, así! ¡Ahora sí! ¡Nos vemos en la fiesta grande de los tambores! ¡Eva! ¡Vaya, vaya! ¡Yo lo tengo bailando! ¡El rey grito! ¡Sabroso! ¡Uy! ¡A la guitarra mágica y electrónica! ¡En vivo! ¡Y a todo color! ¡Vaya, vaya! ¡A la guitarra mágica y electrónica! ¡Ay, vaya! ¡Gracias!